Buenas tardes a todos, a todas. Estoy muy contento de estar aquí en mi universidad. Antes de que se me olvide, después de esta conferencia que van a impartir José Luis Cordeiro y David Wood, hemos previsto, si os parece bien, que tomemos una copa juntos, porque estoy seguro de que el tema va a traer polémica y podemos compartir con nuestros ponentes, con nuestros invitados, todo lo que surja y salga en esta presentación. La segunda cosa que también quiero decir antes de que se me olvide, yo voy a entrar ahora en la presentación, es que está previsto, el que quiera puede adquirir el libro, lo hemos traído de la librería del campus de la universidad, entonces lo tenéis ahí, así creo que están ahí disponibles los libros y el precio, creo recordar que es 18,90, digo para vuestra información, lo tenéis aquí para el que quiera comprarlo. Entonces, vamos a entrar directamente en esta presentación. Yo tengo la satisfacción enorme de presentar este libro con un título realmente provocador, la muerte de la muerte. Ciertamente, ciertamente es un acto singular y es un acto atrevido, es atrevido y singular por mi parte presentar este libro. Es singular porque rompe el paradigma de la aceptación fatal de la inevitabilidad de la muerte del ser humano. No, casi nada. Y es atrevido en la medida que puede parecer que acepto completamente la tesis central del libro. La tesis central del libro es que en el 2045 se curará el envejecimiento y la muerte se convertirá en opcional. Y nada más lejos de la realidad desde el punto de vista de la aceptación de esta idea. Mi posición se acerca más a la tesis de que la muerte forma parte de lo establecido por la naturaleza, como decía Marco Aurelio en sus pensamientos, o a lo que afirma, de otra manera más reciente, Borges, con su característico ácido humor, en una milonga. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Un posicionamiento tan contrario a la tesis central no me impide en modo alguno recomendar la lectura del libro porque soy contrario a aquellas posiciones que por diferentes razones tratan de poner límites a los avances científicos que hacen que las personas vivamos mejor. Una lectura más que recomendable que enriquece nuestro conocimiento en el campo de la salud, la genética, la nanotecnología, la biotecnología, la economía social, la inteligencia artificial y la computación cuántica, entre otras materias que toca el libro. Es un libro de 318 páginas, muy bien estructurado, que se dirige al público en general, a cualquier persona interesada en saber qué está pasando con el envejecimiento y con el cuerpo humano, explicando ideas complejas de la manera más sencilla posible. Estas son exactamente, entre comillas, las palabras de sus autores. Aunque aceptamos su carácter divulgador, el libro contiene una extensa bibliografía de nueve páginas y sus autores entran sin miedo en la defensa de sus afirmaciones con argumentos sólidos desde el respeto y en ocasiones con cierto humor. Innumerables citas de filósofos, de economistas, de investigadores, de escritores, de tecnólogos, de matemáticos, de futuristas, de pensadores de la antigüedad y del presente, nos ponen en situación al inicio de cada capítulo. Especialmente me han parecido a mí los capítulos 4 y 5 porque nos hacen pensar de manera diferente en materias tan sensibles como el impacto económico de la longevidad en las pensiones o los sistemas de atención de la salud y sin eludir que detrás de las investigaciones gerontológicas hay enormes negocios en el presente y en el futuro. En este sentido cabe recordar lo que indica Elon Musk, el creador de Tesla. Para entender el mundo que vivimos debemos pensar en los fundamentos básicos de las cosas y no por analogía, que nos lleva a mejoras lineales y no exponenciales. Como dice Antonio Garrigues Walker en el epílogo de este libro, es un libro que merece la pena leer con ganas, con un amplio sentido crítico y con algún cuidado. No es un libro suave, no es un libro fácil. Aunque mi posición existencial no está cerca de lo que defienden José Luis y David, aquí estoy recomendando el libro porque, ¿quién sabe? Como decía Arthur Schopenhauer, toda verdad atraviesa tres fases. La primera se ridiculiza, la segunda recibe violenta oposición y la tercera es aceptada como evidente. Esto lo decía Schopenhauer en 1819. Mi relación con José Luis Cordeiro empezó hace tres años en el Palacio de Euskalduna. Fue Chema Villate, director general de Innovasque, quien nos presentó. Chema está aquí, gracias por venir a acompañarnos. Y tengo que decir, que esto no está en el guión, que también estaba esperándome Iñaki Calvo aquel día, porque yo tenía mucho interés en conocerle a José Luis Cordeiro, Chema que me lo presentaba, todo el mundo estaba intentando hablar con José Luis Cordeiro, Iñaki Calvo que me estaba esperando en la Plaza del Sagrado Corazón porque teníamos que ir a una reunión y no hacía más que insistirme, Carlos, que ya no puedo esperar porque estoy mal aparcado y de mala manera. Bueno, pues Iñaki tuvo la paciencia de aguantarme porque yo me volví cuando Chema me llamó subiendo a las escaleras mecánicas de Euskalduna y yo le conocí entonces a José Luis. Tengo que decir que me subyugó su estilo de comunicación y desde entonces hemos podido compartir muy buenos e interesantes momentos. José Luis me ha demostrado que es una persona rigurosa, generosa, optimista y divertida. Aprendes cosas con él y te lo pasas bien. Allí donde va a impartir conferencias la expectación es muy alta. Acabamos de venir de una presentación en la sociedad bilbaina y os puedo decir que ha sido extraordinariamente interesante el debate que se ha producido después, como espero que también sea este. En junio del año pasado, en este sentido, más de 300 personas le escucharon en el Insurance World Challenges que organiza el Committee of Insurance y fue presentado por Pepper, que es un robot de última generación que vino de Japón y os puedo decir que fue espectacular la presentación que le hizo Pepper a José Luis. Respecto a los autores, yo tengo que deciros que es José Luis Cordeiro, es miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia, vicepresidente de Humanity Plus y director de Millennium Project y director ejecutivo fundador de la red iberoamericana de Prospectiva, River. Anteriormente fue director del Club de Roma, el capítulo de Venezuela, de la Asociación Transhumanista Mundial y del Estropa Institute y también ha sido profesor invitado en varias universidades de todo el mundo. Estudió ingeniería en el MIT de Cambridge en Harvard, administración de empresas en INSEAD en Fontainebleau y ciencias en la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Ha publicado más de una decena de libros, desde economía hasta tecnología y ha colaborado en medios de comunicación internacional como CNN, Discovery Channel, History Channel, etc. Probablemente, ahora vamos a hablar de la muerte de la muerte. Hay un libro que recomiendo, que es La Prospectiva sobre la Economía Mundial de Latinoamérica en 2030. Es un libro muy recomendable y que es el autor también mi amigo José Luis. El otro autor del libro es David Wood, es uno de los pioneros de la industria del smartphone, cofundador en 1988 del Symbian, el famoso sistema operativo adquirido luego por Nokia, codirector de Millennium Project en Londres y fundador y director de London Futurist, miembro del Institute for Ethics and Emerging Technologies y secretario de Humanity. También es escritor, divulgador científico y conferenciante internacional sobre el futuro. Fue responsable tecnológico de la consultora Accenture Mobility, donde impulsó iniciativas de negocios relacionados con la salud y ha publicado varios libros sobre el cambio tecnológico. Posee un máster en matemáticas por la Cambridge University y un doctorado honorario en ciencias por la Universidad de Westminster. Así que con esto estoy feliz de presentar a mis dos amigos David y José Luis. Vuestra es la palabra. Gracias. I will speak in English and José Luis will speak later in Spanish. We are here to talk about La Muerte de la Muerte in Bilbao, pero si tienes amigos o colegas en diferentes partes de España y si piensas que esto es un tema muy importante de ellos saber que estamos llegando a Madrid mañana y también a Malaga y Marbella en Wednesday y luego a Barcelona en Thursday pero estamos empezando aquí en Bilbao y puedes encontrarnos en Twitter DW2 y Cordero mi nombre es David Wood y como he escuchado, he chairo London Futurists y he estado haciendo eso por 10 años buscando las posibilidades radicales para construir una mejor futuro earlier en mi carrera como he escuchado, he trabajado en la industria de Smartphone 20 años atrás hice fotos con mis colegas como estos que un día, más o menos de las personas would use a strange new thing called a Smartphone in these 20 años there's been remarkable changes caused by these devices but I'm here today to tell you about an even more remarkable opportunity not that technology is going to produce better devices for us but that technology can make us much better humans abolishing aging undoing aging and the death of death why do people become ill and die in history there have been two big theories as to why people become ill and die people said it's because of bad behavior if you are too greedy too lazy too angry too lustful you may get a disease and die so you had better be good practice good behavior and it's true that stopped many illnesses but not them all then after the scientific revolution and the industrial revolution there was a great breakthrough that many diseases had a common cause bad hygiene germs and so we learned the importance of cleanliness vaccination and antibiotics and we stopped spreading dirty water and we were much more hygienic but still there are many terrible illnesses which have not been solved by these approaches and what we are here to talk about today is a third transformational idea as to the cause of illness this is an idea that can only be tackled now with the new technologies of the fourth industrial revolution it is that illness is caused by aging that as we age our biology gets worse there is damage in our cells there is damage between our cells but we can fix this by slowing down the damage and by reversing that damage what is aging you can see aging on this chart this shows that the older we get we become much more likely to die from lots of diseases such as heart disease cancer and stroke each line in this chart is ten times more than the previous one and in fact if you look at the causes of all deaths here I am looking at figures from a few years ago in the United Kingdom but I am sure it will be the same for Spain if you look at the probability to die in the next year of your life when you are ten years old you have to be very unlucky to die in the next twelve months only one in ten thousand when you have become thirty five you are still very unlikely to die but ten times more likely to die than before after another twenty five years that probability has increased ten times again and remarkably it's the same after another twenty five years this pattern was noticed as long ago as eighteen twenty five by somebody working in the insurance industry in London Benjamin Gompertz and we can express it like this that every twelve months we live we become ten percent more likely to die so that's aging it's aging of humans it's aging of many animals but it's not a fundamental law of biology there are some animals that don't age like this one it's not a very pretty animal it's called in English the naked mole rat it only lives thirty two years but that's a lot for a rodent it's a long long time they live in tunnels underground in big colonies they have become immune to cancer it's very hard indeed to make one of these creatures catch cancer and the longer they live they become no more likely to die this was shown in figures recently from Calico a Google company it's the company that Google set up to solve the problem of aging it was set up a few years ago and nobody knew what they were doing but this is the first one of the first major results they have published you can see mice become more likely to die as they get older humans become more likely to die horses but not naked mole rats if you combine them on the same chart you'll see there's something special about the biology of that creature it does not follow that law of gomperts and there are other animals that in the same way don't age like the lobster it gets larger and larger next time you're eating a large lobster in the restaurant you should realize it may be as old as you this fish rock fish rock eye the rough eye rock fish which lives in cold water you can tell its age by counting the rings in its eye a bit like tree rings and there's good evidence that some of them live more than 200 years again without any evidence of them aging and that big creature at the top the bowhead whale which is enormous and you might think such an enormous creature is bound to get lots of cancer but no it doesn't and there's good evidence they can live for 200 years as well some birds remarkably don't seem to age not only don't they age they remain fertile as long as they live this is a very famous albatross it's called wisdom it has its own Wikipedia page its own Twitter feed because it's 67 years old and we know because more than 60 years ago a researcher put a little ring around its foot and it's been changed every few years and every year almost every year it has a new egg and the egg it raised a healthy chick remarkable so no aging there and some trees don't age either this is not actually the oldest tree the location is kept secret to stop children coming to it and damaging it but I'm told if you look at that old tree which is more than 5,000 years old you would say you don't look a day more than 500 because there's no extra aging and some humans age less than others of course humans do age but there are some families with remarkable longevity this is the same group of four brothers and sisters these photographs are taken more than 90 years apart they all lived to be more than 100 two of them lived to be 109 years old one of them worked until the age of 108 and three quarters okay he only worked three days a week but he went to his office and did some investment trading three days a week and they were not healthy livers they did not have a healthy lifestyle one of them refused to eat vegetables several of them smoked that's not my advice to you of course eat your vegetables and stop smoking but there was something in their genetics so what we are talking about today in La muerte de la muerte is how we can learn from the biology of these other animals and creatures learn from the successful genetics of some humans who live much longer and use it to address aging and use it to address diseases for most of medicine people have looked at the diseases first they said each of these complicated diseases needs to be studied independently we need to leave aging last because it's too hard to address but in La muerte de la muerte we say along with many other scientists nowadays put aging in the center aging causes and magnifies all these other diseases this is like Copernicus putting the sun at the center of the picture instead of the planets and this is meaningful because we have a strong idea of what that aging actually is there are many kinds of damage which we can look at this is from one scientist researcher from America's National Institute on Aging other scientists have a slightly different picture this is a very famous analysis of aging by five researchers including three from Spain they're hallmarks of aging from five years ago I think the best analysis is by this gentleman Aubrey de Grey Cambridge artificial intelligence researcher who then studied genetics and biology and for nearly 20 years he has said that aging can be understood by seven types of damage he has set up the organization SENSE which stands for strategies for engineering negligible senescence the same kinds of resistance to aging as exist and these other animals could also be found in humans too and he has seven projects to address each of these seven kinds of aging and every year that I go to one of the scientific conferences for SENSE I find more and more scientists there making more progress the world needs to know about it what makes this possible is we have remarkable improvements in general technology with the fourth industrial revolution we have something called NBIC as we futurists like to call it nanotech biotech infotech and cognotech that means understanding information better than before with big data analytics and machine learning it means manipulating atoms more carefully more precisely than before producing better sensors to understand what's happening and producing better smaller computers called nanobots which can even go inside the blood not yet but soon biotech is understanding and manipulating and editing our genes our epigenome our biome our proteome cognotech is understanding and manipulating our brains these four revolutions are connected one side is physics the other side is biology the top is hardware the bottom is software but improvements in each area lead to improvements in others when we have quantum computing we will have leaps forward in artificial intelligence and we will go even faster in our improvements in rejuvenation technology so the next 20 years is the story of these four revolutions new kinds of materials and new kinds of machines new kinds of algorithms written not by humans always but algorithms written by AI new kinds of minds artificial minds and hybrid minds in which humans become much smarter than before more intelligent than before and genes allows us to create new kinds of life forms and new kinds of health in practical terms we can see one example here this is not making humans live much longer yet but these are very interesting experiments with mice that took place in Madrid a few years ago at the cancer research laboratory of Maria Blasco what she did here is that she applied some gene editing to change the chromosomes to make the telomeres that's the bit of the end of the chromosomes longer because after cells divide a certain number of times the telomeres become too short and they stop dividing so in this experiment the telomeres were long lengthened and when this was given to mice that were one year old which is sort of the equivalent of 30 years old for a human the mice lived on average 24% longer than the controls and when this treatment was given to mice that were 2 years old which is sort of similar to a 60 or 70 year old human they also lived longer 13% longer importantly they didn't just live longer they were healthier they were no more prone to other diseases such as cancer for example so what might this be for humans well we can't say for sure there's lots of research to be done but here's one possibility maybe in 2030 you will be wearing your smart glasses and you will get a notification not you've got mail check your whatsapp not you can update your software in your smart glasses but you can update the software in your biology you can edit the genes you can have nanobots changing what's inside your body do you want to proceed do you want to download and install these updates you might say yes I love technology of course I'm going ahead you might say oh last time I upgraded my phone I lost all my contacts I'm not so keen but if you're smart you will say give me more details please and very quickly I'll show you some more details that might be the existing operating system in our biology came from our parents actually it came from 4 billion years of natural selection natural selection is blind and bloody as the poets say it's red in tooth and claw it's produced some marvellous things there are many tremendously good aspects of the human body but there are many terrible mistakes in the design of the human body too engineers call them kludges or we might call them fatal defects things that will kill us the new operating system available for viral installation via biological viruses comes from not blind evolution but from intelligent design intelligent design from humans and intelligent design from artificial intelligence and intelligent design from humans has already given lots of improvements to humanity the wheel the printing press steam engine electronics computers intelligent design has already improved our biology with vaccinations and antibiotics and the best is still to come so I'm out of my time I will just show you one picture to finish if you want more details I encourage you to read La Muerte de la Muerte and to listen to what my colleague José Luis Cordero will tell you in a minute but just imagine that this is some friends of yours in 2030 who are bold enough to say yes I want to take these transformations to my biology I want to have the therapies not just one probably lots of therapies to undo aging what might this couple look like by 2045 perhaps like this rejuvenated not just in body but also in mind and spirit and by the way this won't just be about new biology it will be about a new culture as well a better future for humanity now this may seem a lot to take in a lot to believe I don't expect you to believe this straight away but I urge you to look at the evidence of what many scientists are doing an increasing number of scientists and I urge you to listen to my colleague now who will speak to you in Spanish so thank you very much well very good good night and the truth is a pleasure to be here sharing with you the book we just released and it is here in Bilbao where we are doing the first presentations on this tour throughout Spain and we will finish later in Barcelona para San Jordi para que la gente compre su librito y lo comparta estas ideas son muy revolucionarias para mucha gente todavía afortunadamente nosotros estamos convencidos que esto va a ocurrir y que vamos a ver cambios a un paso exponencial yo trabajo con diferentes grupos futuristas en realidad toda la vida desde que me gradué como ingeniero del Massachusetts Institute of Technology y pues también David desde que se graduó como matemático de la Universidad de Cambridge en Inglaterra nosotros bueno nos juntamos para mostrar este libro y todo lo que está ocurriendo porque trabajamos en muchas cosas en conjunto y somos muy amigos y estamos obviamente dedicados a matar a la muerte antes de que la muerte nos mate a nosotros este ahí está la página web del libro y hay copias atrás que como dijo David les recomendamos que las compren porque es el mejor negocio del mundo primero porque cuando lo lean no se van a morir segundo porque se los firmamos y después de que tienen los dos autógrafos de dos personas que no viven en Bilbao lo pueden vender cinco veces más caro así que si quieren se los autografiamos y no lo ponemos el nombre y ustedes lo revenden como dijo mi querido amigo Carlos cuando hizo la presentación estamos rompiendo una serie de paradigmas y quizás el paradigma más grande de la historia como digo yo la madre de todas las revoluciones es matar a la muerte y por lo tanto como toda la vida nos hemos muerto hasta el día de hoy pues pensamos que es normal y que así es la vida y que no hay otra salida pero nosotros estamos convencidos que en las próximas dos a tres décadas nosotros vamos a matar a la muerte como van a ver y lo van a leer en el libro pero Arthur Schopenhauer el famoso filósofo alemán dijo que toda verdad atraviesa tres fases la primera es ridiculizada segundo recibe violenta oposición y tercero es aceptada como evidente nosotros todavía estamos entre la fase uno y la dos y a nosotros pues nos ridiculizan nos llaman de charlatanes locos hasta anticristo y tenemos muchísima oposición de diferentes grupos pero está bien nosotros entendemos que este es el proceso cuando nace una idea tan revolucionaria tan radical como esta que es la primera idea de la humanidad la inmortalidad de hecho si ustedes saben algo de historia el primer libro escrito en la historia es la épica de Gilgamesh que es sobre la inmortalidad hace casi cinco mil años atrás en Mesopotamia y está escrito con caracteres cuneiformes la primera obra de la humanidad es sobre la inmortalidad y además tenemos en Egipto también los faraones que querían ser inmortales y para eso construyeron las pirámides y tenían sus rituales que hoy sabemos que no sirven para nada aunque ellos pensaban que servían que guardaban cinco órganos internos pero lamentablemente al que destruían al que botaban era el cerebro lo sacaban con unos ganchos desde la nariz y botaban el cerebro que es lo único que vale pues ellos lo botaban y no solo Mesopotamia Egipto sino también en China en el emperador Xin Shi Huang que unificó China por la primera vez unos siglos antes de la época cristiana él no quería morir y él pensaba que la inmortalidad era posible pero de nuevo no existía la tecnología entonces él construyó este enorme mausoleo los guerreros terracota y quedó ahí olvidado hasta los años 70 duró más de dos mil y pico años guardadito ahí no inmortal pero bueno hoy sí tenemos la tecnología afortunadamente todos estos casos de expansión de la longevidad comenzaron en la década de los 80 sin saber lo que se estaba descubriendo y cada vez descubrimos más y más y más sin embargo hay una enorme posición yo estuve bueno yo viajo por todo el mundo continuamente y en unas presentaciones que hice en Perú esta publicación no muy respetuosa ni respetable con ese nombre llamado Útero Útero Perú y vean como escriben científico y tal y eso era burlándose de mí y resulta que dicen que yo parezco un vendedor de Herbalife pero ni siquiera uno bueno y ahí vendiendo Herbalife en los autobuses y ustedes dirán bueno es que eso no es una publicación respetable pero esto de que es respetable también con todos los de fake news y estas cosas que hay hoy en día y les muestro un periodista del país que supuestamente era el periódico más respetable de España donde me llama un periodista charlatán y luego trata de desmontarme si ven el subtítulo externos de distintos campos desmontan el conferenciante José Luis Cordeiro yo no sé qué es lo que desmontan ni qué es lo que hacen lo que sí les puedo decir es que bueno yo le he respondido a este periodista es más le he invitado mañana a la rueda de prensa en Madrid vamos a ver si viene para frente a frente que vea lo que estamos haciendo y que el único charlatán sería él de cualquier manera el país ha caído muy mal yo como si no han notado a pesar de que mi familia mis padres son españoles yo nací crecí en Venezuela y me acuerdo de lo que hizo el país el país publicó una foto falsa de Hugo Chávez muriendo y pagó 30.000 euros hablando de falsedades miren la falsedad del país y tuvo inmediatamente que recoger toda esa edición después de haber pagado 30.000 euros pero bueno yo he publicado en mi página web si van a mi página web ahí pueden ver mi respuesta al periodista de materia al país y luego abajo la singularidad está más cerca nosotros estamos convencidos que estamos en el lado correcto de la historia y esto es una cuestión de tiempo nosotros venimos monitoreando todos estos procesos más o menos hacemos extrapolaciones de lo que va a ocurrir en una década dos décadas y tres décadas entonces que el periodista charlatán me llame charlatán primero espero que venga mañana segundo pues lo veré en 10 años y lo veré en 20 años y vamos a ver hacia dónde van las cosas cuando uno está en este mundo de las ideas y cambiando pensamiento de una manera radical pues a uno lo ridiculizan está el caso de Ray Kurzweil que es mi gran amigo también de MIT que ha popularizado la idea de la singularidad tecnológica o Aubrey de Grey que es el que escribe el epílogo de nuestro libro y él es como el gurú de la inmortalidad en el mundo a él le han atacado 10 veces más duro que a mí yo me siento que un periodista del país me llame charlatán no es nada comparado con lo que le hicieron a Aubrey de Grey cuando él comenzó 20 años atrás diciendo que íbamos a poder curar el envejecimiento le han llamado de todo se lo imaginarán 20 años atrás él igual como era inglés pues sabe el caso de Darwin cuando Darwin dijo que nosotros descendíamos de los animales pues toda la la iglesia anglicana le atacó y dijo no no nosotros los ingleses descendemos de Dios quizás Darwin que es un medio chimpancé viene de los monos pero los demás británicos venimos de Dios os conocerán el caso de Galileo Galilei que lo iban a quemar etcétera entonces ya la iglesia católica es un poco más civilizada y la anglicana ya no queman a la gente mucho a pesar de que les recomiendo que lean origen el último libro de Dan Brown donde el carácter malo es Ray Kurzweil por cierto y donde los malos son los transhumanistas y también les comento que tanto David como yo somos directores de la asociación transhumanista mundial Humanity Plus y también en el libro anterior de Dan Brown que se llama Inferno aparece nuestra organización con nombre y apellido no nosotros específicamente pero nuestra organización Humanity Plus como los malos eso me llena de orgullo porque en el primer libro los malos en el código Da Vinci era el Opus Dei estar a la altura del Opus Dei o a la bajura está muy bien y luego en el otro libro en la película si lo vieron Ángeles y Demonios los malos es una secta secreta llamada los Illuminati y luego en otro libro que no ha salido todavía como película los malos son los mazones y en el cuarto y en el quinto libro somos los transhumanistas y el quinto libro origen comienza aquí en Bilbao y todo el libro ocurre en España se los recomiendo que lo lean la película a lo mejor la censuran en España porque tiene un final muy interesante muy interesante todo el libro ocurre en España comienza en Bilbao y termina en el Valle de los Caídos resulta que Dan Brown vivió un año en España y se conoce todos los cuentos de España muy interesante conoce cosas que los españoles no conocen no sé si ustedes conocen que el centro de supercomputación en Cataluña está en una iglesia y es verdad y hay una secta del Vaticano de los palmares de Troya a 30 kilómetros al sur de Sevilla y una iglesia tan grande como el Vaticano impresionante yo me enteré de esto leyendo el libro pero bueno Aubrey de Grey le han dicho de todo le han atacado incluso mi alma mater el Massachusetts Institute of Technology le atacó hizo una apuesta de 20 mil dólares de que él decía puras idioteses y de que era un charlatán al cubo no al cuadrado al cubo y bueno pues al final nadie pudo ganar la apuesta porque obviamente todos los argumentos son válidos que decimos nosotros y bueno yo estoy en realidad del área de energía y eso es otra cosa les recomiendo que lean nosotros tenemos unas advertencias nosotros ni somos médicos ni somos biólogos gracias a Dios aunque ella no existe porque eso es un chiste para que se ríen porque nosotros somos tecnólogos en realidad y la tecnología es lo que va a curar los problemas médicos no los médicos de hecho gran oposición a todos estos avances viene de los médicos porque sus carreras van a quedar destruidas como la tuya Carlos por otras razones entonces un médico que ha trabajado toda su vida y ha aprendido esto ahorita vienen los tecnólogos que son los que van a curar el envejecimiento no son los médicos los que lo van a hacer más bien están opuestos a esto bueno con el Millennium Project que nació como la parte futurística de la Universidad de las Naciones Unidas nosotros hacemos proyecciones a largo plazo tenemos diferentes nodos que llamamos alrededor del mundo y ahí ven que pone Guipúzcoa aquí está el director de Guipúzcoa de España Ivón Sugastis y levanta la mano que le ven a la esquinita porque acaba de publicar y presentar este libro que está espectacular que lo pueden bajar o se lo pueden mandar Ivón tu momento de fama 30 segundos ven y explica qué es esto bueno era para tomar agua este es un libro donde vemos escenarios posibles para España basado en el estudio de los escenarios globales que hemos hecho para toda la humanidad y cuáles son los escenarios posibles para tecnología y trabajo en el año 2050 niveles de desempleo nuevos trabajos salario mínimo garantizado etcétera nosotros hablamos de los 15 desafíos de la humanidad y publicamos anualmente un reporte que se llama el estado del futuro donde vemos las tendencias a largo plazo una década cinco décadas un siglo y luego también eso está ¿está grabando? oh ok hemos publicado libros sectoriales como este que coordinamos sobre América Latina se los recomiendo también muy bueno muchas gracias por la publicidad Carlos y esto lo presentamos frente a cuatro presidentes de Latinoamérica y luego yo estuve en el foro económico mundial que conocerán Davos y ahí estuve con Mario Vargas Llosa y con otras personalidades y le dije a Mario Vargas Llosa que en 20 años las inteligencias artificiales van a ganar el premio Nobel y no le gustó entonces yo para tranquilizarle le dije no, no no hay problema no hay problema que el primer premio que van a ganar las inteligencias artificiales es el más fácil el de literatura de hecho esto es probable que ocurra en 10 años en 10 años es posible que una inteligencia artificial escriba libros como él o mejores y no solo como él de cualquier premio Nobel no es nada contra Mario Vargas Llosa soy amigo de él y Donald Trump también he hecho un par de programas con Donald Trump y también es interesante que hay una campaña de IBM IBM desarrolló unos ordenadores y una inteligencia artificial que se llama Watson que la propusieron como presidente para el año 2016 quizás hubiese sido mejor presidente bueno el mundo afortunadamente está creciendo rápido desde que la revolución industrial comenzó en el Reino Unido durante finales del siglo XVIII y el Reino Unido fue justo el primer país en la historia de la humanidad que logró duplicar de una manera sistemática su ingreso per cápita y como ven le tomó 58 años entre 1780 y 1838 luego esto se fue acelerando porque uno va aprendiendo de los errores ajenos y vino Estados Unidos Japón España y ahorita estamos en China China lleva el récord mundial de crecimiento económico y cada 7, 8 años duplica su ingreso per cápita y ahora está alcanzándole India India está creciendo también a tasas del 8% interanual que es impresionante y África va a ser lo mismo pronto vivimos en un mundo realmente impresionante con crecimiento acelerado en todas las áreas incluyendo el tema económico y esto comenzó repito en el siglo XVIII hasta el siglo XVIII estábamos en la llamada trampa malthusiana donde no había crecimiento económico continuo y la condición humana era la miseria la pobreza el hambre la enfermedad y la muerte joven la expectativa de vida en el siglo XVIII no llegaba a los 30 años la mayoría de ustedes estaría muerto hace dos siglos Carlos Birrún estaría muerto tres veces entonces y él está no solo no está muerto está increíblemente brillante y es lo que nos va a pasar a todos nosotros porque vivimos más y vivimos mejor y esto en el siglo XIX la humanidad creció cerca del 100% en el siglo XX creció cerca del 400% y en este siglo XXI no sabemos pero va a crecer dos mil o tres mil por ciento este es el mejor momento para estar vivo porque en los próximos 20 años vamos a ver más cambios que en los últimos dos mil años atrás repito en las próximas dos décadas vamos a ver más cambios que en los últimos dos milenios es más si se portan bien y no se mueren lo más probable es que vivan para siempre si quieren y esto se los digo muy responsablemente porque ni David ni yo ni Ray Kurzweil que tiene 70 años pensamos morir y no solo no pensamos morir y esto no es ético ni filosófico ni religioso es porque sabemos que vienen las tecnologías para el rejuvenecimiento humano en las próximas dos a tres décadas entonces uno no pensamos morir pero dos más interesante pensamos ser más jóvenes que hoy en 30 años si quieren luego nos tomamos una fotico y las guardan y nos vemos en 30 años para que vean cómo vamos a estar más jóvenes por lo menos los que quieran esto no es obligatorio si alguien se quiere morir que se muera yo no tengo ningún problema esto esto el que quiera el que no quiera pues que se muera el mundo ha cambiado aceleradamente vean los pasos impresionantes de China y otras partes del mundo pero hay grupos humanos que se oponen a la tecnología ahí están los Amish un grupo religioso estúpido por no decir otra palabra que se quedó en el siglo XVIII y solo quiere tecnología hasta el siglo XVIII y que tiene de especial el siglo XVIII es ser el último año de la pobreza humana de la miseria de la trampa malthusiana o sea se quedaron en lo peor que se hubieran quedado en el siglo XIX o en el XX pero en el XVIII y hay otros grupos por lo menos que son menos estúpidos pienso yo como los Yanomami que son unos indios en Brasil y en Venezuela que ellos simplemente no usan ninguna tecnología ellos no usan ni siquiera ropa y no quieren hablar español no quieren hablar portugués no quieren nada de lo que nosotros llamamos el mundo actual esto me parece mejor que los Amish porque los Amish usan ruedas y usan carretas y hacen agricultura y para qué van a hacer esas cosas mejor los Yanomami que no usan nada nuevo en los últimos 2000 años y si nos vamos más atrás seguro que hace 5000 años teníamos grupos que no querían la rueda y antes medio millón de años atrás grupos que no querían el fuego siempre van a haber grupos que se oponen a la tecnología es más en Inglaterra la madre de la revolución industrial fue donde surgieron los luditas y los luditas destruían las máquinas porque decían que las máquinas les iban a quitar los trabajos y que tenían que destruir todos los equipos porque iban a quedar sin empleo afortunadamente los luditas no ganaron y por eso el mundo está de amansado como está hoy pero van a venir luditas van a venir maltusianos van a venir Yanomami van a venir Amish que van a tratar de parar el desarrollo humano entonces tenemos que estar preparados para estos inconvenientes hace 10 años atrás se creó una nueva universidad de los cuales yo soy profesor fundador aunque ya no estoy allá yo estuve los primeros cuatro años y hablamos de todas estas tecnologías y de la idea de la singularidad tecnológica ¿cuántos de vosotros habéis escuchado o conocéis qué es la singularidad tecnológica? ok, algunos muy bien la singularidad tecnológica ahora se ha popularizado mucho la revista Time escribió un número completo utilizando el año 2045 que es el año tardío cuando nosotros esperamos que esto ocurra esto puede ser tan temprano como en el año 2029 entre el 2029 y el 2045 vamos a llegar a la singularidad tecnológica que a mí me gusta definir como el momento cuando la inteligencia artificial alcanza a la inteligencia humana y esto va a tener todo tipo de implicaciones y consecuencias como el subtítulo The year man becomes immortal pero para las damas aquí tranquilas las mujeres también serán inmortales todos seremos inmortales pero igual esta es sólo una de las consecuencias lo que viene es mucho 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 más radical no sólo la inmortalidad o más bien amortalidad amortalidad porque inmortal uno nunca puede ser les repito yo soy venezolano y trato no de regresar a Venezuela porque a uno le matan allá entonces y si me cae también un piano en la cabeza yo quedaría pianizado entonces yo en lo que creo es que vamos a dejar de envejecer ese es el objetivo dejar de envejecer y rejuvenecer como lo planteé antes esto va a ser posible en dos a tres décadas pero la muerte nunca es evitable del todo si viene también un meteorito y se estrella contra el planeta tierra vamos a terminar como los dinosaurios quizás entonces nosotros creemos es en la longevidad indefinida la juventud indefinida no necesariamente la inmortalidad y por eso otra palabra que se usa es la amortalidad la no muerte o por lo menos no obligada la amortalidad pero a mí me gusta la inmortalidad porque es una palabra que todo el mundo entiende y es bastante conflictiva que me parece muy bien porque estas ideas hay que discutirlas y que quede clara la idea de la singularidad la popularizó Ray Kurzweil que también es un ingeniero de mi alma mater del Massachusetts Institute of Technology y él habla como los ordenadores van duplicando su poder cada dos años y el precio se reduce y si esto continúa entre el año 2029 al año 2045 como expliqué vamos a tener ordenadores tan poderosos como su cerebro como nuestro cerebro les voy a mostrar como ha sido esto históricamente conocen aquí como tenemos alguna gente joven a lo mejor no lo van a conocer pero ¿saben qué es eso? esas son las tarjetas perforadas de IBM y las usé yo y yo no soy tan viejo bueno, todo es relativo ¿no? pero yo usé esto y bueno y yo creo que cuando Carlos Biurron estudiaba no existía ni esto pero bueno estas son las IBM Punch Cards y esto eran de varios tamaños pero este era uno de los más estándares que son como 10 por 100 10 por 100 da mil hasta los abogados saben eso ¿no? mil y uno se la pasaba haciendo agujeritos y el problema es que esto después de agujereado no se podía desagujerear y por eso se inventaron las memorias electromagnéticas y aquí tengo un ejemplo de la primera generación de memorias electromagnéticas de verdad 8 pulgadas y la ventaja es que se podían borrar las mecánicas no se podían borrar las electromagnéticas se podían borrar además tenía otra ventaja que tenía el agujerito más grande pero hace 30 años teníamos un K mecánico y un K electromagnético ¿cuánto da un K y un K? da una KK una KK teníamos una KK de memoria hace 30 años afortunadamente la tecnología siguió evolucionando y pasamos a estos que fueron de 512 KK este de 1.4 mega y aquí tengo un pendrive de 128 gigabyte entonces en 30 años hemos pasado de la KK a 128 gigabyte vosotros os vais a acordar de mí en los próximos 30 años y os vais a acordar de la KK pero esta va a ser su KK en 30 años en 30 años vamos a tener aparatos más pequeños que esto y con más poder que vuestro cerebro y eso será el inicio de la singularidad tecnológica esto está ocurriendo en todas las tecnologías como pueden ver entonces también en la secuencia del genoma humano ese es mi genoma la secuencia parcial del genoma no le muestro la secuencia completa para que no conozcan todos sobre mí pero cuando ustedes secuencien su genoma van a ver la probabilidad de que tengan diferentes enfermedades cuál es la probabilidad de que tengan Alzheimer de que tengan cáncer de que tengan Parkinson's y otras cosas que no muestro con un aparatico como esto que es un gene chip un chip para los genes y todos vosotros vais a secuenciar vuestro genoma en los próximos 5 a 10 años acuérdense de mí de nuevo para saber de qué se van a morir ¿no les parece interesante? saber de qué os vais a morir y la idea en realidad es que sabiendo de qué podríais morir no vais a morir de eso porque la medicina del futuro ya no va a ser curativa la medicina del futuro va a ser preventiva de acuerdo a vuestros genes y además no va a ser general va a ser personal personalizada porque vuestros genes son distintos de mis genes además después de secuenciar el genoma vais a saber de dónde venís y esta es mi línea paterna los ancestros de mi padre y abajo a la derecha pueden ver gente famosa relacionada con mi padre como Gengis Khan yo tengo un poquito de Gengis Khan de hecho ven que parte asiática mongol y todo esto así que nadie se meta conmigo y mi línea materna pueden ver yo desciendo un poco de María Antonieta es decir yo tengo un excelente pedigree entre Gengis Khan y María Antonieta todos vosotros vais a reconstruir vuestros árboles genealógicos completos y vais a poder verificar por la primera vez si vuestro padre es realmente vuestro padre esto es muy interesante ¿verdad? ver hacia atrás pero es más inteligente interesante ver hacia adelante y nosotros vamos a diseñar a nuestros descendientes vosotros formáis parte de la última generación humana no diseñada pobrecitos todos vosotros estáis aquí por error vosotros no fuisteis diseñados formáis parte de la última generación humana no diseñada en el futuro vamos a diseñar a nuestros descendientes y este es un experimento que yo hice con una de mis alumnas donde compartimos genes y un experimento teórico para ver luego qué genes seleccionar para los descendientes esto va a ser normal en los próximos años y no solo con una persona porque si es interesante hacerlo con una persona imaginéis haciéndolo con cinco personas si les gustan las piernas de una persona los brazos de otra persona los ojos de otra persona la nariz de otra persona el cerebro mío etcétera juntáis esos genes y creáis vuestro descendiente pensaréis que esto es caro ¿verdad? esto no es caro esto fue carísimo carísimo la secuencia del genoma humano comenzó en 1990 y terminó en el año 2003 y tomó 13 años y costó más de un billón de dólares mil millones de dólares hoy en el año 2018 esto cuesta alrededor de 800 dólares y se hace en menos de un par de días y estimamos que en el año 2025 vais a poder secuenciar vuestro genoma completo por 10 dólares en un minuto yo quiero que veáis esos números porque son increíbles la reducción de costo de un billón de dólares a 10 dólares y la reducción de tiempo de 13 años a un minuto ¿no les parece increíble? tan increíble que digo yo que la caca es una caca comparado con lo que está pasando en biotecnología y pronto en nanotecnología estas tecnologías se están acelerando de hecho todas las tecnologías están cambiando exponencialmente más rápido las cosas más pequeñas más baratos y mejores a pesar de que las tecnologías cambien exponencialmente nuestros cerebros nuestro pensamiento cambia linealmente y por eso no podemos visualizar la velocidad de los cambios que vienen si yo doy 30 pasos lineales cada paso de un metro después de 30 pasos he caminado 30 metros pero si yo doy pasos exponenciales y duplico 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 después de 30 duplicaciones he caminado más de un billón de metros mil millones de metros y he dado la vuelta a la tierra 26 veces ¿cuántos de nosotros entendemos esto? en realidad no lo entendemos porque pensamos linealmente pero repito la tecnología está cambiando exponencialmente así que prepárense para estos cambios exponenciales los futuristas generalmente vemos el futuro de cuatro maneras o hablamos de actitudes frente al futuro la peor manera es ser pasivo como el avestruz esconden la cabeza y no quieren saber qué va a pasar terrible algo un poco menos malo es ser reactivo como los bomberos que vienen aparecen cuando hay una emergencia algo un poco mejor es ser preactivo como cuando compran un seguro pero lo mejor es ser proactivo porque podemos crear el futuro podemos construir el futuro podemos visualizar escenarios buenos y cómo llegar a ellos y escenarios malos y cómo evitarlos así que yo espero que aquí no tengamos avestruces porque el avestruz no es vasco pero si tenemos avestruces que sean avestruces tecnológicos que levanten la cabeza y vean un poco las cosas que vienen para hablar del futuro como yo nací en Sudamérica me encanta Mafalda que como buena argentina ella se lo sabe todo y cuando no lo sabe lo inventa y le preguntan a Mafalda que qué es el futuro y ella dijo mira el futuro ya no es lo que era antes qué profundo qué argentino pero efectivamente el futuro ya no es lo que era antes y está cambiando aceleradamente diez años atrás yo fui a visitar al famoso escritor de ciencia ficción británico Sir Arthur C. Clarke que escribió muchísimos libros de ciencia ficción y luego películas de Hollywood como Odisea del Espacio 2001 pero además él es famoso por las tres leyes del futuro primera ley cuando un científico famoso dice que algo es posible probablemente tiene razón pero cuando dice que es imposible probablemente está equivocado segunda ley la única manera de conocer los límites de lo posible es aventurarse más allá de los límites hacia lo imposible y tercera ley cualquier tecnología suficientemente avanzada no se diferencia de la magia esto tiene un corolario si ustedes ven una tecnología que no parece magia es porque no es avanzada entonces yo le voy a hablar de estas tecnologías mágicas en el tiempo hace 30 años apenas comenzaron los ordenadores personales cuando yo estudié en MIT hice mi primera tesis de grado no existían los ordenadores yo terminé mi primera tesis hace 32 años y no habían ordenadores personales yo utilicé una tecnología primitiva llamada máquina de escribir no sé si la han visto en algún museo en MIT usábamos máquinas de escribir esa caca tecnología primitiva del pasado hace 20 años comenzaron a popularizarse los teléfonos móviles hace 10 años compañías como Google Facebook estaban globalizándose y creciendo aceleradamente bueno ¿qué vamos a ver en los próximos 10 años? 20 años 30 años vamos a ver magia y repito si no parece magia es porque no es avanzado una de esas cosas es el control del envejecimiento y las células inmortales nosotros decimos que el envejecimiento es una enfermedad pero es una enfermedad curable nuestro amigo Aubrey de Grey el de la metucelaridad el que escribió el prólogo de mi libro él habla creó esta fundación la fundación Matusalén para hacer experimentos con ratones ¿por qué con ratones? porque los ratones son biológicamente muy parecidos a los humanos un ratón y un humano comparte cerca del 90% el genoma 90% o sea que casi somos ratas el animal más parecido al humano es el el chimpancé los chimpancés son cuasi humanos en cierto aspecto son 99% igual genéticamente hay unos que son tan parecidos a los humanos que como Hugo Chávez bueno ese era gorila perdón bueno pero entonces ¿por qué se pueden hacer experimentos con ratones? porque los ratones viven poco tiempo los ratones viven como dos años y entonces se pueden hacer muchos experimentos un ratón matusalén es un ratón que pasa de vivir dos años a uno que vive 20 años y esto se puede hacer no podemos hacerlo con humanos porque nos morimos en el camino o con chimpancés tampoco porque viven 50 años no podemos esperar ese tiempo pero con ratones sí y por eso se hacen experimentos con ratones porque además repito somos muy parecidos a un ratón así que si alguien a usted le llama rata tranquilo tú le dices y tú también aquí todos somos ratas con 10% más menos bueno desde que se creó la fundación Matusalén hace 10 años se ha logrado aumentar la vida de los ratones el doble la vida de mosquitos de la fruta cuatro veces y la vida de gusanos diez veces esto se ha hecho en los últimos años ¿qué creen ustedes que se va a hacer en los próximos años? imaginen porque viene viene una extensión acelerada de la vida de todos estos animales de hecho una científica española María Blasco amiga mía aquí tengo su libro y la que lo tiene aquí es mi madre ella fue a ver la presentación del libro y cuando lo lanzó que se llama morir joven a los 140 años y yo le dije a María María pero esta será la primera edición esto es viejo esto es de hace ya dos años porque ahora la próxima edición tiene que ser como morir joven a los 140.000 y en cinco años debe de ser como no morir para que vean los cambios acelerados que vienen lo que pasa es que yo comprendo ella es un funcionario público y no puede decir estas cosas como yo a ella si la tildan de charlatana de loca o de anticristo se acaba su carrera en mi caso lo contrario mientras más de charlatán me llamen mejor como dicen por ahí que hablen de uno aunque sea bien hoy sabemos de hecho que las células cancerígenas son inmortales y aquí les pregunto ustedes son un grupo educado la mayoría relacionado con Deusto la mejor universidad de aquí y les pregunto ¿cuántos de vosotros sabéis que el cáncer es inmortal? levanten la mano pues muy poca gente pero tranquilo no se sientan mal que si van a la calle ni el 1% de la gente lo sabe y para los que no sabían espero que ahora ya lo sepan el cáncer es una enfermedad fascinante que hace que las células dejen de envejecer el cáncer es biológicamente inmortal y por eso al cáncer hay que matarlo porque el cáncer no se muere solo al cáncer hay que matarlo y si dejan una celulita de cáncer saben que se vuelve a reproducir esto se descubrió en 1951 el hecho de que muy pocos de ustedes y que nadie fuera sepa que el cáncer es inmortal es una desgracia para la medicina que yo lo llamo una caca tecnología la medicina ¿cómo es posible que desde 1951 sepamos que el cáncer es inmortal y que nadie lo sepa? bueno tranquilos en honor a los médicos su respeto es que claro no teníamos la tecnología para atacarlo hasta ahora todos estos son avances recientes y hoy sabemos que el cáncer es biológicamente inmortal que es fascinante porque eran células mortales que mutaron y se volvieron inmortales lo que no significa que no mueran repito porque si ustedes las matan ellas se mueren lo que pasa es que el cáncer no envejece el cáncer no envejece crece se reproduce crece se reproduce y no envejece si ustedes lo matan se muere si no le dan de comer se muere pero el cáncer no envejece adicionalmente hoy sabemos que también las mejores células no envejecen esto se descubrió también más o menos por ahí las células germinales no envejecen el cuerpo tiene dos tipos de células las células somáticas que envejecen y las células germinales que no envejecen las células germinales vienen de las primeras bacterias nosotros los organismos multicelulares somos bacterias que se juntaron y hay una parte que es inmortal que son las células germinales y hay una parte que es mortal que son las células somáticas del cuerpo bueno esto por decirlo así es un conocimiento de hace décadas nada más y hoy si sabemos entonces que las células germinales las células madres también como un tipo parecido y las células cancerígenas no envejecen entonces cuando la gente me dice que esto la inmortalidad es imposible yo digo pero como que es imposible si ya existe tú tienes ustedes tienen células inmortales en su cuerpo espero que de las buenas nada más pero pueden tener cáncer y si tienen cáncer tienen que matar ese cáncer porque si no el cáncer no se muere además hoy sabemos que hay organismos inmortales David Wood habló de varios organismos más grandes que biológicamente parecen no envejecer que si las langostas o los ratoncitos estos los naked mole rat pero más pequeñitos como la hidra medusas y unos corales que son también biológicamente inmortales no envejecen entonces repito la prueba de que la inmortalidad es posible es que ya existe no tenemos que inventarla hoy sabemos que hay organismos inmortales hoy sabemos que hay células inmortales y yo como ingeniero de MIT o mi amigo como matemático de Cambridge simplemente queremos entenderlo es algo que ocurre por lo tanto en el momento que descubramos cómo ocurre lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien y mejor por eso las compañías como Google están entrando en medicina y esto no les gusta a los médicos ni a las farmacéuticas por cierto Google ha creado una filial Calico California Life Company cuyo objetivo es resolver un pequeño problema técnico llamado muerte esto es un problema técnico y esperamos que en 20 a 30 años logremos curar a la muerte yo tengo dos alumnos trabajando en Calico y esto va a pasos acelerados como el estudio que mostró David Good con los naked mole rats que básicamente son inmortales no envejecen por el conocimiento que tenemos hasta ahora pero otras compañías como Microsoft han dicho que van a curar el cáncer de hecho la semana pasada sacó la sexta un documental especial llamado enviado especial busquenlo está todo en internet donde aparezco yo hablando de criopreservación y los científicos de Microsoft fueron a Seattle también y entrevistaron a los científicos de Microsoft que están trabajando en cómo curar el cáncer porque Microsoft ha dicho que en 10 años va a curar el cáncer y esto tampoco le gusta a los médicos ni a las farmacéuticas pero cómo puede Microsoft decir que va a curar el cáncer bueno pues porque el cáncer es un problema informático cuando ustedes secuencien el genoma ustedes van a ver cuáles han sido las mutaciones que han generado el cáncer y las van a poder curar es un problema informático el cáncer y lo vamos a curar como un virus informático en 10 años y repito no me crean a mí yo soy un charlatán después de todo créanle a Google créanle a Microsoft o créanle a Facebook Facebook Mark Zuckerberg y su esposa Priscila Chan que es una doctora médica que estudió biología en Harvard han anunciado que van a donar toda su fortuna para curar todas las enfermedades incluyendo el envejecimiento entonces otras compañías IBM está trabajando con Watson que hoy en día es el mejor médico que ha existido jamás en la historia humana y más y más compañías informáticas están entrando en el campo médico porque hoy sabemos que la medicina es un problema informático y que lo vamos a resolver gracias a la tecnología se ha creado un ecosistema impresionante en compañías trabajando en biotecnología y rejuvenecimiento realmente fascinante pueden ver el estudio longevity.international aunque todo está en mi libro mejor lanza mi libro con David nuestro libro y yo he hecho muchos programas de televisión como uno en History Channel y Discovery Channel que les recomiendo pero uno que me gusta mucho es el de Iñaki Gabilondo porque este programa ya está llegando a las 300.000 vistas es impresionante estoy casi como Shakira entonces lean un poquito el libro hay partes en internet de hecho acuérdense de tuitear o lo que quieran la muerte de la muerte o pueden ir a la página web del libro para que vean varias de estas cosas bueno mi objetivo primero es que no se mueran ese es el plan A el plan A es no morir pero si se mueren tenemos el plan B el plan B es la criopreservación y también nosotros creemos en la criopreservación en el libro tenemos un capítulo entero sobre criopreservación la criopreservación era una locura una charlatanería hace también tan solo medio siglo desde entonces se descubrió que se podían criopreservar los espermatozoides luego que se podían criopreservar los óvulos luego que se podían criopreservar los embriones y luego que se pueden criopreservar órganos todo esto está ocurriendo en los últimos años otros amigos y yo hemos creado una compañía para criopreservar corazones y estamos trabajando en eso en Sevilla y en Madrid esperamos pronto uno no sabe cómo van los desarrollos científicos pero en dos o cinco años poder haber criopreservado y descriopreservado a corazones funcionales en ratones entonces esto es una ciencia que se va desarrollando y se hace camino al andar el camino no está escrito en ningún lado explica cómo se hace una criopreservación se descubre haciéndolo cómo se ha hecho con diferentes tipos de tejidos y órganos yo he visitado todos los centros de criopreservación en la semana pasada en el programa de enviado especial en la sexta explico cómo se criopreserva una persona dolorosamente yo en estos momentos soy el experto número uno español de cómo se criopreserva gente porque me tocó criopreservar a un amigo dolorosamente que falleció el 10 de febrero del año 2016 un amigo catalán que falleció en Aranjuez y él ha sido el primer peninsular criopreservado antes de él había dos mujeres de Mallorca de Palma de Mallorca también otro caso especial y otras condiciones etcétera pero bueno ya hay entonces tres y medio españoles el año pasado criopreservamos a otra persona en los Pirineos entre Francia y España y esta es la Eulalia Castillejo ella fue la que criopreservó a su hija y luego a su suegra las dos de Palma de Mallorca hemos creado la sociedad criónica vamos a tener la reunión española cada seis meses nos estamos reuniendo para impulsar todo esto y tenemos la próxima reunión el 12 de mayo en Barcelona les invito a que vengan a Barcelona y que aprenden cómo es esto y qué es lo que estamos haciendo y nuestros objetivos a largo plazo porque realmente vivimos en tiempos increíbles y los que se mueran ahora esta es la última generación de gente que va a morir estamos de los que quieren el que quiera morirse bueno pues que se muera pero para los que no quieran morirse la última generación de mortales y la primera generación de inmortales es decir el que se muera ahora se muere por gilipollas porque estamos a la puerta de la inmortalidad a la puerta de la inmortalidad y por eso yo creo que va a haber un desarrollo de la criopreservación porque la gente va a saber que es idiota morirse ahora porque si aguantan 20 años 30 años van a poder vivir indefinidamente jóvenes y repito indefinidamente jóvenes el objetivo no es vivir indefinidamente viejos eso no lo quiere nadie lo que queremos es vivir indefinidamente jóvenes pero si mueren repito nos llaman y nosotros le congelamos el año pasado yo organizé un evento con el CSIC en Madrid sobre plan A y plan B plan A es longevidad inmortalidad y plan B es criopreservación y junto con David nosotros trabajamos también en un evento en California todos los años que se llama Revolution Against Aging and Death donde pues habla Ray Kurzweil Aubrey de Grey mis amigos y la paciente Liz Parrish que es la primera persona siendo rejuvenecida ahora con dos tratamientos experimentales para la gente que de nuevo esto es charlatanería o que es locura o que es imposible bueno les invito a que vengan a California y que la conozcan ella lleva dos años de un tratamiento de dos tratamientos de rejuvenecimiento que son experimentales y de hecho incluso puede morir desde un punto de vista técnico como ingeniero a mí no me preocupa tanto porque yo sé que vamos a encontrar algo que funciona porque sabemos que la longevidad indefinida del rejuvenecimiento existe ya no sabemos cómo hacerlo pero sabemos que existe entonces ella se ofreció hacer la paciente cero la llamamos así la paciente cero y está con dos tratamientos experimentales en ciertas condiciones ha rejuvenecido cinco años lleva dos años de tratamiento y bueno pero puede morir también de manera que estamos buscando voluntarios si alguien quiere pues nos avisa y en Madrid ahorita estoy organizando en octubre 19, 20, 21 un evento sobre todas las tecnologías del futuro así que les invito que vengan a Madrid y aprendan de estas cosas con los expertos a nivel mundial de estas tecnologías porque como dijo dijo Woody Allen yo no quiero ser inmortal por no morir perdón por su trabajo él quiere ser inmortal por no morir que es lo lógico las cuatro tecnologías habló rápidamente David que son nano, bio, info y cogno las dos tecnologías de arriba nano y bio es lo que se llama el hardware el hardware de la vida y las dos tecnologías de abajo info y cogno son el software de la vida el software nosotros pensamos que en 20 años más o menos 10 es decir entre 10 años lo más temprano y 30 años lo más tarde vamos a llegar a la complejidad del hardware y del software humano y luego lo vamos a mejorar y esto es en el mundo real porque también están los mundos virtuales los mundos artificiales ¿cuál es la complejidad del hardware humano? el hardware está expresado por el genoma humano el genoma humano todos ustedes van a secuenciar su genoma en los próximos años y van a saber que nosotros somos 3 gigabytes de información en el año 2000 se secuenció se creó un virus artificial que es interesante no fue leer sino fue escribir se ha escrito vida se han escrito nuevas formas de vida a nivel de virus en el año 2000 en el año 2010 se crearon bacterias artificiales las bacterias son más complejas tienen más nucleótidos etcétera y cuánto más grande es un humano un humano tiene 3 gigabytes de información si ven el tamaño del genoma de un humano 3 gigabytes eso es lo que ustedes van a leer cuando sepan que lean sus 3 gigabytes que acuerden se va a costar 10 dólares y lo van a hacer en un minuto todos 3 gigabytes no es mucho así que nadie es muy complejo aquí no se crean ni Carlos Birrún es complejo él solo tiene 3 gigabytes como todos los demás se acuerdan de este pendrive cuántos tiene este gigabytes esto tiene 128 gigabytes y el genoma de un humano es 3 cuántos humanos puedo poner acá 128 entre 3 42.6 aquí puedo poner el genoma de 42 españoles y un pequeño portugués entonces eso para que sepan la complejidad del hardware ahora vamos a la complejidad del software porque nosotros en realidad somos información caminante y dentro del software la parte más importante es el cerebro con Ray Kurzweil que escribió este libro y yo supervisé la traducción y escribí el prólogo en español se los recomiendo mi prólogo con que se lean cuatro páginas no hay que leerse cuatrocientas él explica cómo estamos muy cerca de 15 a 20 años de crear el equivalente a un cerebro artificial y todas las implicaciones que esto tiene entonces se los recomiendo a los que les interese estos temas de la conciencia la identidad y de lo que somos de lo que es nuestro cerebro porque el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo y es la estructura más compleja del universo conocido es la frontera final realmente no hay nada que conozcamos en el universo más complejo que un cerebro nada quizás mañana viene un marciano y el marciano tiene un cerebro más complejo que el nuestro pero hasta que llegue ese marciano no hay nada más complejo que el cerebro de un hombre bueno sí el cerebro de una mujer eso es más complejo el cerebro evolucionó y sigue evolucionando acuérdense que nosotros somos 99% igual al chimpancé y tenemos un cerebro tres veces más grande que el chimpancé y somos 10% arriba del ratoncito y tenemos un cerebro muchísimo muchísimo más grande que el ratoncito imagínense si algo 1% arriba de nosotros algo 10% arriba de nosotros como nosotros somos arriba del ratoncito imagínenselo porque esto viene esto viene en los próximos 20 años vamos a aumentar nuestras capacidades cerebrales de hecho el cerebro tradicionalmente tenía tres partes el cerebro reptílico de los instintos el cerebro primitivo el segundo cerebro que era el cerebro límbico de las emociones y luego el tercer cerebro que es el neocórtex donde está la inteligencia en estos momentos se está hablando crear un cuarto nivel cerebral que es el exocórtex exocórtex por ejemplo el gran empresario Elon Musk que creo que todos conocen ha creado una compañía que se llama Neural Link link neuronal para conectar el cerebro a la nube a internet esto nos va a dar capacidades capacidades ilimitadas nos va a dar una memoria ilimitada vamos a tener wikipedia conectado a nuestro cerebro y vamos a procesar millones de veces más rápido que en estos momentos porque repito nuestro cerebro funciona en 10 hertz 100 hertz un teléfono un cerebro muy rápido como el mío es de 1000 hertz yo tengo un cerebro de 1 kilo hertz o como yo llamo un kaka hertz mi teléfono móvil vuestro teléfono móvil funciona en giga hertz vuestro teléfono es un millón de veces más rápido que vuestro cerebro si no me creen ¿quién puede dividir cualquier número? 325.18 entre 99.33 alguien lo puede hacer alguien lo puede sumar aunque sea no podemos o no rápido pero esto lo hace inmediatamente ¿por qué esto lo hace inmediatamente? porque esto funciona millones de veces más rápido que nuestro cerebro nuestro cerebro es en kaka hertz y esto es en giga hertz la diferencia es que todavía nuestro cerebro tiene más transistores neuronas que esto tiene transistores pero repito esto va a cambiar en dos décadas y vuestro teléfono va a tener más poder que vuestro cerebro pero tranquilo que en ese momento va a estar conectado continuamente a vuestro cerebro y va a ser un apéndice a vuestro cerebro o al revés vuestro cerebro va a ser un apéndice a la nube todas estas ideas se llaman un poco transhumanismo que es con ciencia y tecnología transcender las limitaciones humanas los humanos tenemos muchas limitaciones en todo sentido y los humanos llegamos aquí biológicamente hoy que sabemos que la evolución es una realidad y que sabemos que somos 99% igual al chimpancé imagínense lo que viene después la evolución continúa pero toma millones y millones de años nosotros no somos el fin de la evolución solo somos el comienzo de la evolución tecnológica y vamos a seguir evolucionando nosotros somos transmonos y vamos a crear transhumanos y posthumanos pero con cuidado porque no queremos terminar así todo esto si lo vemos al nivel evolutivo en la historia del planeta Tierra el planeta Tierra no tuvo vida por los primeros mil millones de años y luego aparecieron las bacterias las bacterias dominaron el mundo por cerca de 3 mil millones de años hasta que se juntaron y crearon organismos multicelulares con células somáticas y células germinales esto es muy importante y que se lo lleven de conocimiento porque las bacterias son biológicamente inmortales las primeras bacterias que se dividen simétricamente son inmortales así que cuidado cuando limpien el baño en su casa o la cocina porque pueden matar una bacteria de 300 millones de años tengan consideración con esa pobre bacteria que no le ha hecho nada pero bueno entonces estas bacterias que se dividen simétricamente son biológicamente inmortales cuando se juntaron nacieron dos tipos de células las células germinales que siguen siendo inmortales biológicamente y las células somáticas que mueren y cuando mueren las células somáticas dolorosamente las células germinales de ese organismo pues mueren también porque se acabó la comida se acabó el sistema pero no envejecen las células germinales no envejecen acuérdense igual que el cáncer que no se los olvide más nunca el cáncer es biológicamente inmortal bueno todo esto aparece en los organismos multicelulares los seres humanos solo tenemos 100.000 años los seres humanos somos muy jóvenes dentro del proceso evolutivo y sin embargo no hemos hecho un upgrade no hemos tenido un upgrade ustedes tienen el mismo caca cerebro de hace 100.000 años alguien se imagina usando Windows de hace 100.000 años bueno ya para ir concluyendo vivimos en un tiempo absolutamente maravilloso yo estoy convencido que en menos de 5 años vamos a curar a los parapléjicos y tetrapléjicos y parte de estas investigaciones se están haciendo aquí en España porque por ejemplo la Fundación Rafael del Pino ha dedicado la mitad de su dinero a la paraplegia ¿por qué? porque Rafael del Pino murió tetrapléjico y esto es algo que estamos muy cerca ya en la Fundación Rafael del Pino con investigaciones en diferentes centros aquí en España han curado ya cerdos tetrapléjicos con células madre esto lo vamos a curar en los próximos 5 años acuérdense de mí pero no solo vamos a curar esto vamos a curar todas las enfermedades en los próximos años esto no va a existir en 10, 15 años no va a haber Parkinson's en 20 años no va a haber Alzheimer's en 25 años y no va a haber envejecimiento en 30 años nosotros vamos a ver la muerte muerte de la muerte de hecho ahí están los libros acuérdense una enorme invención porque no se van a morir y además le regalamos una velita para que la alumbren ¿y por qué van a alumbrar una velita? porque todo tiene su lado oscuro y tenemos que iluminar el lado oscuro del yin y el yang esto es muy complejo fíjense que el yin yang dentro tiene su yin yangcito y el yin yangcito tiene yin 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 yangcito entonces está siempre el lado oscuro de la fuerza y está la famosa foto de la NASA del mundo en la noche y los chinos que tienen frase para todo dicen mejor que maldecir la oscuridad es encender una vela yo no estoy aquí para maldecir ninguna oscuridad sino más bien para tratar de iluminar de las posibilidades que vienen especialmente porque yo me la paso viajando por el mundo y yo soy profesor en universidades en Japón y en Corea del Sur y como saben hay dos Coreas la Corea del Sur uno de los países más avanzados del mundo con la mejor internet del mundo y Corea del Norte que es el último país del mundo todavía sin internet son los mismos coreanos solo que uno es un país futurista y el otro es un país absolutamente retrógrado entonces ¿a dónde quieren ir ustedes? ¿ustedes quieren ser parte del pasado o parte del futuro? ¿ustedes quieren ser parte de los mortales o parte de los inmortales? tenemos que meditar hay que meditar hay que meditar mucho hay que pensar sobre todo esto bajo cualquier tipo hinduismo budismo lo que les dé la gana todo tipo de meditaciones hasta Santa Teresa de Ávila hacía mucha meditación como quieran mediten un poquito y termino con esta hermosa frase china esta palabra china que yo aprendí en Japón yo viví tres años en Tokio y ahí se usan caracteres chinos y esta palabra chino japonesa coreana y vietnamita cuando usan caracteres chinos en Vietnam y en Corea significa crisis crisis tiene dos caracteres antes yo lo dibujaba al revés o de medio lado ahora sé dibujarlo bien pero crisis tiene dos partes la primera parte significa peligro pero la segunda parte significa oportunidad estamos viviendo tiempos increíbles vamos a resolver el primer problema de la humanidad la inmortalidad el problema de los mesopotámicos de los egipcios de los chinos estamos a pocos años de matar a la muerte así que lean el libro y recomienden a sus amigos en Madrid Málaga Marbella que vengan las diferentes presentaciones que tenemos y ahí tienen para que tuiteen un poquito muchísimas gracias bueno vamos a vamos a hacer un turno de preguntas si hay hay una cosa que se me ha olvidado decir tengo que agradecer también a a Deusto Business Alumni que nos han ayudado también a la organización de este evento a Sierra Añibarro y a Pepe San Blas muchísimas gracias a los dos por toda la ayuda que nos han prestado entonces si hay alguna pregunta que hacer sobre este tema realmente provocador pues aquí hay un micro yo no sé cómo funciona este bueno la verdad es que nos ha nos ha dejado el transhumanismo y la inmortalidad pasmaos pues mira les ayudamos el unidad si hay una pregunta se lleva una velita realmente yo ya he adelantado en la presentación que yo como Marco Aurelio y tú lo sabes porque te lo dije desde el primer día que nos conocimos que prefiero tranquilamente ir evolucionando hacia la muerte pero una de las cosas que a mí me choca en todas estas reflexiones son dos una cómo es posible transponer todo lo que sabemos hasta donde nos llega o llega a mi cerebro el conocimiento de experimentos de células en los ratones en embriones etcétera incluso algunas algunas investigaciones que se hacen sobre el en cerdos precisamente porque el otro día decía Espizua que se hacen las investigaciones en cerdos porque prácticamente vamos sobre todo para crear corazones sobre todo y esto es una realidad para después traspasar al ser humano porque el cerdo mantiene un corazón de la misma dimensión que el hombre entonces la primera pregunta que os hago a los dos esto del transhumanismo a lo mejor se podría entender bien desde el punto de vista de células diminutas y ratones etcétera pero cómo se traspasa a los seres humanos yo no no soy capaz de entender y la segunda reflexión es cómo todas las investigaciones que se están haciendo ahora desde el punto de vista de convertir que es un poco lo que decís los transhumanistas y algunos investigadores genéticos e incluso informáticos es que las células se pueden convertir a través de los ordenadores cuánticos en signos de ceros y unos para hacer toda la evolución de tal manera que ahí es donde se puede resolver por las velocidades también que se pueden hacer los cálculos se pueden obtener series para las investigaciones y la solución de estos problemas estas dos cosas yo no soy capaz de entenderlas entonces como sigo pensando y sigo leyendo y sigo intentando entender estas cosas pues os las pregunto a vosotros que defendéis esta posición bueno eso te lo vamos a resolver aumentando la inteligencia ahora que estamos trabajando en esto de inteligencia artificial superior a la inteligencia humana esto en realidad nos va a complementar nos va a aumentar nos va a mejorar yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial yo creo que la inteligencia artificial es de las cosas más grandes que vamos a poder tener y que nos va a permitir mejorar yo a lo que le tengo miedo es a la estupidez humana y la estupidez humana es muy natural esa sí que es natural natural somos estúpidos y si podemos ser más inteligentes yo les pregunto a vosotros os gusta estar con gente inteligente o con gente bruta vosotros queréis que vuestros hijos sean inteligentes o sean brutos uno siempre quiere ser más inteligente estar con gente inteligente esto nos va a permitir comprender las cosas que Carlos no entiende todavía pero vamos a aumentar su inteligencia el transhumanismo es una filosofía que está explicada bueno en varios libros y que estamos organizando este evento en Madrid en octubre 19-20-21 con los expertos mundiales de transhumanismo y cómo vamos a transcender las limitaciones humanas cómo vamos a mejorarnos cómo nos vamos a ser super longevos cómo nos vamos a ser super inteligentes cómo nos vamos a ser super buenos porque el ser humano tiene muchas cosas malas que podemos mejorarlas y evolutivamente yo creo que eso es hacia donde va la vida nosotros venimos de chimpancés y somos un poco mejores en algunas cosas que los chimpancés que a su vez son mejores que los ratones en otras cosas que a su vez son mejores que las bacterias la vida avanza hacia una complejidad mayor un entendimiento mayor de las cosas y un humanismo mayor de hecho el transhumanismo es que vamos a ser más humanos lo que nos hace a los humanos distinto a los animales es la tecnología los animales básicamente no tienen tecnología nosotros sí y la usamos para vivir más y vivir mejor y creo que esto va a continuar entonces eso es un poco la visión del transhumanismo no es suplantar a los humanos es mejorar a los humanos pero repito lamentablemente nosotros estamos conscientes que parte de la humanidad no lo va a querer al igual que los Amish no lo quieren que los Yanomami no lo quieren o que los chimpancés no lo quisieron hace 6 millones de años entonces eso es un poquito del tema transhumanismo vamos a ver que David quiere decir algo y seguimos para mí transhumanismo es no solo ser más inteligente es también ser más inteligente es también ser más inteligente es no solo usar tecnología para nos hacer más fuerte es usar tecnología para nos hacer más clave y más colaboradores es usar tecnología no solo para nos hacer más libre y más 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 pero también para una sociedad más rica más creo que si no tenemos esto estamos en peligro de la mundo fragmentando estamos en peligro de la gente ser estúpida en realidad muchos de los más poderosos políticos son muy estúpidos y en algunos de alguna manera estúpida en los mismos momentos lo que necesitamos es es la verdadera la sabiduría y la moralidad de la humanidad a un nivel más es por eso otro nombre para la humanidad es Humanity Plus en este mundo de la humanidad plus vamos a ser más saludos vamos a tener mucho más 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 bueno yo creo que vamos a tomar la copa porque parece que las las preguntas no 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 salen yo creo que es mejor yo tengo una cuestión aunque aquí se han animado perdón allí hay otra una persona le pasáis el micro por favor bueno yo quiero plantear una pregunta yo tengo muchas dudas claro y por ejemplo cualidades humanas como son la bondad o la compasión en ese sentido también se puede mejorar es decir las nuevas tecnologías ¿qué van a aportar a esa dimensión? Sí históricamente si nos vemos cómo hemos evolucionado hoy somos mucho más bondadosos mucho más generosos mucho más humanos que hace siglos o hace millones de años déjame que te dé unos ejemplos porque en el Millenium Project hicimos hace 15 años atrás un estudio de la evolución de la ética y para darte unos ejemplos puntuales hace 5.000 años era ético comerte a tu enemigo el canibalismo existió en casi todo el planeta y era ético era moral e incluso era nutritivo hace 2.500 años se inventó la democracia en Grecia y en Grecia la cuarta parte de la población era esclava y era ético para el esclavo ser esclavo porque había perdido si Esparta perdía frente a Atenas era ético era normal que los espartanos fuesen esclavos hace un siglo en Estados Unidos no votaban las mujeres y en casi ningún país y era ético y el presidente de Estados Unidos creo que en 1914 o 1913 dijo que cualquier mujer inteligente sabía que no tenía que votar y eso era ético hace 40 años Joseph Ratzinger cuando era el jefe de la oficina de la doctrina católica él dijo que la fertilización in vitro era inmoral era un proceso diabólico y sin embargo gracias a la fertilización in vitro han nacido hoy millones de niños millones que quizás son unos pequeños diablitos pero sus padres están contentos entonces ha cambiado mucho la ética y somos cada vez más éticos hoy no hay esclavos por lo menos no como antes hoy no nos comemos a los enemigos hoy las mujeres no son animales generalmente bueno todavía en algún lado pero hoy los niños incluso tienen derecho y hay unos libros muy buenos de un filósofo psicólogo de Harvard y antes de MIT Steve Pinker y Steve Pinker ha escrito dos libros espectaculares el anterior bueno varios pero dos sobre este tema uno que se llama Los mejores ángeles de nuestra naturaleza The better angels of our nature y uno que acaba de salir el mes pasado recomendado por Bill Gates como el mejor libro que ha leído en cinco años y ahora Bill Gates entre otras cosas se la pasa leyendo entonces que haya dicho que es el mejor libro es importante ese libro se llama Enlightenment Now algo así como la iluminación ahora y dice cómo somos más pacíficos cómo vivimos mejor cómo vivimos más cómo es el mundo de hoy es realmente maravilloso comparado con el mundo de hace un siglo o con el mundo de hace un milenio para darte unos ejemplos bueno yo mostré lo de la trampa maltusiana la condición humana hasta el siglo XVIII era la de animales básicamente era hambre pobreza enfermedad y muerte temprana a los 30 años promedio esa era la condición humana hoy hay pocas guerras hoy hay a pesar de que continuamente vemos estas noticias lo que pasa y te voy a explicar por qué las noticias malas las multiplicamos por 10 veces o 100 veces ¿por qué? porque son fundamentales para vivir si tú pierdes una noticia mala puedes morir si tú pierdes una noticia buena nada pasa porque la noticia buena no te mata la noticia mala sí te puede matar entonces las noticias malas las multiplicamos muchísimo y las buenas no a pesar de que lo bueno es 90% lo que ocurre le damos menos peso y las noticias malas que son muy poquitas le damos mucho peso pero el mundo ha mejorado increíblemente en los últimos milenios siglos y décadas y esos libros muestran cómo evolutivamente este es el tiempo más pacífico más civilizado más ético y más humano de la historia del planeta gracias Podemos saber sobre la ética de Betha por pensar muy difícil y tener una gran conversación entre toda la humanidad. Deberíamos mirar los principales éticos del pasado, pero no deberíamos ser demasiado confiados por ellos. Por lo tanto, muchos de los libros cristianos del pasado tenían bastante ríos en ellos. No hay un comandante en el Ten Comandantes que dice que debemos liberar los soldados. Instead, uno de los Ten Comandantes dice que no debería enviar su suave, después de que dice que no debería enviar su suave, y antes de que no debería enviar su suave o suave. Para la mayoría de la historia, en realidad, más sociedades, incluidos los libros, tomó la vida por granted, como algo que era un poco, pero no había imaginado modo de hacer mejor en la sociedad. Y luego, en relativamente recientemente, la gente pensó, que realmente podemos y deberíamos hacer mejor, y ha ledido a un movimiento para la abolición de la slave. En la misma manera, en realidad, por la mayoría de la historia, la gente ha dicho que la edad y la muerte no es muy bien. Pero lo que podemos hacer? Tenemos que aceptarlo. Eso es la manera de hacer. Pero ahora podemos decir que, realmente, podemos y deberíamos hacer mejor. Cada día, 150,000 personas mueren. Es como un libro burning down. Todo el potencial es destruido. Esa es la gran tragedia humanitaria. Y no deberíamos aceptarla. Y, bueno, eso es lo que tenemos que vivir. No, podemos hacer mejor la moralidad en el futuro, basado en la vida para todos. La vida completa y la floresta para todos. Es que tu pregunta es muy buena y su respuesta también genial. Y es parte del subtítulo de nuestro libro, que es la defensa moral de la inmortalidad. Este, la lucha contra la muerte y el envejecimiento, debería ser la primera prioridad de la humanidad. ¿Y sabes por qué? Porque él lo dijo. Cada día mueren 150,000 personas. Y más de las dos terceras partes mueren por envejecimiento. Entonces, lo que hoy... El enemigo de la humanidad no es el cambio climático, no es el terrorismo, no son las religiones, no son los políticos locos, no son los dictadores. El enemigo de la humanidad es el envejecimiento. En los países avanzados, como es Europa, España, más del 90% de la gente muere por envejecimiento. Y en los países pobres, incluso en África, con malaria, con HIV y con todo esto, más del 60% muere por envejecimiento. La principal causa de muertes del mundo, en países ricos o pobres, es el envejecimiento. Entonces, si uno quiere ser ético, hablando de estas cosas, la trascendencia ética, lo más ético, lo más moral que podemos hacer es atacar el enemigo común de la humanidad. Y este sí que es común, porque ni el cambio climático, ni el terrorismo, ni los políticos locos son el enemigo de todos. Ni son comunes ni matan mucha gente. No matan mucha gente. Lo que mata a la humanidad es el envejecimiento y genera sufrimiento a la persona, a la familia, a las sociedades, genera empobrecimiento. Entonces, el punto moral es fundamental. Aparte de que esto va a ser científicamente posible pronto, y queremos transmitir ese optimismo, y que lean el libro, por favor, y se los autografiamos, es porque es ético, es moral, es nuestro deber que la gente no muera, que no haya sufrimiento, que más del 90% de los españoles no mueran de envejecimiento. Eso es el gran deber, ese es el reto de la humanidad hoy. Tengo una pequeña pregunta. ¿Hay una allí, al fondo? Luis, ¿está? Luis se ha ido, yo creo. A ver quién quiere hacer una pregunta y vamos terminando. Una preguntita. Me interesa saber cómo son esos tratamientos para ser inmortal, porque actualmente más o menos un 70% dicen que de la esperanza de vida depende de los hábitos que uno tiene, de si se cuida, si no se cuida, del entorno en el que vive. Entonces, a veces depende también de la fuerza de voluntad de uno, el tener una esperanza de vida o el tener una calidad de vida. Entonces, ¿esos tratamientos van a estar también basados en la fuerza de voluntad de las personas o va a ser algo que se va a poder administrar de una forma sencilla? Bueno, esto es algo que queremos tratar en otro libro. Pero, ¿tú sabes por qué? Porque estos tratamientos están comenzando, todo es muy experimental y lo que existe hasta ahora básicamente es hacer las cosas que te dice tu abuela o tu madre. En estos momentos, excepto el caso de la paciente cero que mencioné, Liz Parrish, que está haciendo en ella misma, probando en ella misma dos tratamientos absolutamente experimentales e ilegales. No existe nada garantizado a nivel humano. Sí a nivel de animales, porque repito, hemos duplicado la vida de los ratones, hemos cuadriplicado la vida de los mosquitos, hemos multiplicado por diez la vida de los gusanos. O sea, ya sabemos que hay cosas con estos animales. Con humanos todavía no. Y te repito, porque es que los humanos vivimos mucho tiempo relativamente. Entonces, aumentar la vida de un humano es difícil incluso de medir. Pero bueno, en el próximo libro que vamos a escribir, ya pensamos que vamos a tener tratamientos, incluso el de Liz Parrish, probablemente medio comprobado, y otros tratamientos, entonces, que van a ser la primera fase. Ray Kurzweil, el primero de allá. Ray Kurzweil escribió un libro anterior que se llama El viaje fantástico. Se los recomiendo. No está en español, pero igual está bien. Fantastic Voyage. Live long enough to live forever. Vive lo suficiente para vivir para siempre. Y él habla de tres puentes a la inmortalidad. Tres puentes. El puente número uno es esta década, los 2010, que es hacer lo que te dice tu madre y tu abuelita. Ese es el puente uno, porque apenas está comenzando esto. Repito, esto era charlatanería hace una década, esto era magia, era brujería, era mentira, era locura. Entonces, ya hemos avanzado un poquito y ya hay que hacer caso a la madre. En la siguiente década, en los 2020, vamos a llegar al segundo puente. Y este es el inicio de las biotecnologías médicas para rejuvenecimiento y tienen que ver con el ecosistema de empresas que se están creando en todo esto. Esto es algo gigantesco. Son miles y miles de millones de dólares de un ecosistema para el rejuvenecimiento que va a dar resultado antes, porque esto generalmente es dinero privado. El dinero privado no va a gasto perdido. El dinero privado es porque saben que hay aquí negocios, que hay oportunidades y que vamos a rejuvenecer a las personas. Este es el segundo puente, la biotecnología en los 2020. Y luego llegaremos a los 2030, donde vamos a tener nanotecnología. La nanotecnología nos va a permitir hacer casi que magia en el cuerpo, eliminar el colesterol de las venas o una cantidad de cosas adicionales con pequeños nanobots, robots nanotecnológicos chiquiticos que van a ir reconstruyendo cualquier parte del cuerpo. Entonces, estas son las etapas que nosotros vemos y por eso la gente se va a seguir muriendo. Esa es la mala noticia durante las próximas dos décadas. Y si alguien se muere, entonces, acuérdense, los tenemos que criopreservar si quiere ver el futuro, si quiere ver lo que viene en los próximos años y el futuro maravilloso que vamos a tener en las próximas décadas. Pero bueno, te repito, yo creo que en dos a tres años vamos a tener ya evidencia científica comprobable de estos tratamientos y lo vamos a comenzar a publicar. Y esto va a volar. En cuanto haya el primer tratamiento garantizado, esto es indetenible lo que viene. Y estamos cerca, estamos cerca. Y te repito, porque yo estoy convencido y yo no tengo la más mínima duda, porque esto ya existe. La prueba de concepto, la tenemos, existe en la biología natural. Sin hacer nada, los humanos ya están. Las células cancerígenas lo descubrieron. Y yo creo que tú y yo somos más inteligentes que el cáncer. O deberíamos de serlo. Y si el cáncer descubrió cómo detener el envejecimiento, tú y yo, o por lo menos Microsoft, lo van a hacer. Bueno, dos preguntas y terminamos, ¿eh? Buenas tardes, muy interesante todo lo que habéis contado. Quería preguntaros si consideréis que va a haber suficientes recursos en el mundo para soportar que la gente no muera. ¿Está, la población más típica? Esta es la pregunta más típica, que es bueno, que llegó. Así que su respuesta. Así que la gente ha estado preocupados por la población por cientos de años. Pero nosotros, los humanos, hemos convertido mejor a crecer más comida más eficiente. Creo que aún tenemos muchos mejoramientos para hacer. Ahora mismo, nosotros somos muy ineficientes con agricultura. Especialmente, nosotros somos muy ineficientes en crecer carne usando las cerdas, que coman muchas grasa o mucha carne de grandes fields. Podríamos hacer carne en los laboratorios mucho más saludable, sin el problema de matar las cerdas, mucho más costo, mucho más costo. Así que la biología sintética no sólo nos hace vivir más. Y, por lo menos, nos dará más saludable, usando la tierra mucho más eficientemente. Hoy, 50% de la población de la tierra vive en solo 1% de la tierra. Podemos hacer un trabajo mucho mejor de mirar la tierra. Creo que podríamos lidar con la cantidad de personas que vivan hoy. Y, por lo menos, podemos avanzar a espacio. Hay todo el universo para explorar, empezando con estaciones espaciales, empezando con, en realidad, con, en realidad, con más escuas. Así que tenemos mucho tiempo para resolver el problema de la población. Tenemos que resolver el problema de la población humana. Tenemos que resolver el problema de la crisis climática. Tenemos que resolver el problema de la crisis climática. Eso es más urgente. Pero tenemos tecnología para ayudarnos también, junto con la política inteligente. Entonces, sí, es una pregunta importante. ¿Dónde pondremos todas las personas? Pero la primera respuesta es que la tierra puede mirar muchas más personas que hoy. Solo tenemos que rejuvenar, no solo nuestros cuerpos y nuestra biología, también tenemos que rejuvenar nuestra cultura y nuestra economía. Y con mucha gente inteligente, de buen corazón, involucrados en este proyecto, podemos llegar allí. Y un punto adicional rápido. Él es británico y Malthus, Malthus hace dos siglos dijo que el Reino Unido estaba sobrepoblado con 10 millones de habitantes, que era el fin del Reino Unido, era el fin de la humanidad. Con 10 millones del Reino Unido y en el mundo habría cerca de 800, 900 millones de personas. Y, sin embargo, cambió la tecnología, la tecnología avanzó. No había la revolución industrial entonces. Y el mundo cambió radicalmente y se produce y mucho más con mucho menos. Pero, como ya han visto que yo soy muy irónico, si realmente tú estás preocupado por eso, si tú crees que hay mucha gente y tú eres ético contigo mismo, da el ejemplo y suicídate. Ahora, tranquilo, yo no quiero que tú te suicides porque justamente la humanidad ha avanzado tanto ahora porque hay más gente. Y la gente no solo viene con una boca y un trasero. La gente viene con un cerebro. Y yo expliqué. El cerebro es la estructura más compleja del universo conocido. Y por eso hemos avanzado tanto, porque tenemos más cerebros. Y, lamentablemente, no van a haber más cerebros, porque la población del mundo se está comenzando a estancar y está disminuyendo en varios países. Yo viví tres años en Japón y si las tendencias no cambian, en Japón no habrá japoneses en dos siglos. No habrá japoneses. La expectativa de vida, que es de las más altas del mundo, pero la edad promedio está llegando a 45 años. Pregúntele cuántas mujeres pueden concebir a los 45 años. En España, la población española española está disminuyendo. La población que está creciendo es la población inmigrante y los hijos de inmigrantes. Entonces, y esto está pasando en todo el mundo desarrollado, básicamente, que la población se está estacando y está comenzando a declinar. Y no ocurre más rápido, te digo, en España por toda la inmigración que está entrando. Entonces, el problema no es sobrepoblación. El problema es estancamiento y disminución. Pero de cualquier manera, si crees que hay mucho, te puedes suicidar o te puedes ir a Marte. Pero al contrario, lo que quiero decirte es que la estructura más magnífica del universo es tu cerebro, aunque no lo sepas. Os voy a proponer a los dos que estabais para preguntar, si no os importa porque estamos bastante mal de tiempo, vuestras dos preguntas las podemos comentar en la copa, si no os importa. Y que muchísimas gracias a todos por la asistencia. Gracias. 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 Gracias.